A la buquete, ¿qué es lo que está guiando? Yo digo, ¿qué es lo que está guiando? Que yo estaba guiando ahí. ¿Qué es lo que? ¿A te creo que hay un modo de... ¿Qué es lo que te contaron? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que nos gusta? No, no, no te quiero. ¿Cómo te quiero que salga? ¿Qué es lo que nos gusta?